Bueno, encontramos con Félix Verdejo, nuestro prospecto en ascenso de la 135 Libra. El próximo 25 de abril, un título, Diamante Promotion, ¿cómo te sientes? Bien contento, agradecido de Dios primero que nada por estas oportunidades que me brindan la vida. Y nada, enfocado y ready para el 25. 25 de abril, André Marco Antonio López, vienes de una elección, vas por un título, ¿cómo está esa mano? Estoy mucho mejor, gracias a Dios, estamos ya en la etapa final de entrenamiento, buscando la puntería, la explosividad y ready, loco porque suena esa campana. Hablando con tu entrenador, me dice que no hay ningún tipo de presión, cuestión de que esta pelea es por un título regional de la OMB, pero a ti como boxeador, ¿te da un poquito de presión? No, no, para mí la cojo como una pelea más, no me puedo meter esa presión ya que pues siempre hemos, nos hemos enfocado en el entrenamiento y hacer el trabajo bien, después que estemos preparados bien, pues entendemos que debemos hacer una buena pelea. Se comentaba que el 2015 para verano era el tiempo donde Felipe Herdejo iba su carrera a coger un vuelo, ¿el 2015 será el año en que Felipe Herdejo podría buscar un título a finales o se lo deja en las manos a tu compañía? Sí, era mi compañía, si Dios lo permite y se nos da, pues amén, si no pues seguir trabajando duro que es lo que nos resta.